Sí, sí. ¿Cómo todavía? 13 años. Bien. Bueno, pero si en 13 años... ¿Cómo todavía? No, que estás bárbaro, digo. Vino bravo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Estás bien? Bien, ¿y vos? Bien. Me alegro, me alegro mucho. ¿Cuándo vamos a hacer el duplex? Soy yo, soy yo. ¿Cuándo hacemos el duplex? El duplex, vamos a decirlo acá al aire. Que vuelva. Queremos el duplex. Sí, claro. Que vuelva el duplex. Que vuelva el duplex. Yo sé que nos... O por lo menos que nos puedas escuchar. Obvio. Sí. ¿Qué dijiste hoy? De todo. El otro día le mandé un saludo a Gorsi. Estaba Janina, perdón, Janina. Tu suplencia. ¿Le mandaste un saludo a Gorsi? Mucha gente habló bien de Gorsi. Que lo hizo muy bien. Es raro que hablen bien de Gorsi. Sí, sí. A mí me extrañó también. Pero dice que lo había hecho bien. A mí me invitó para que conduzca a buscadores, pero dije que no. Ah, no, Luis. No, no. No me interesa. Escuchá. ¿Qué pasó con la abuela? Ah, la Lala. Tremenda. Tremenda. ¿La llamaron para esta parla? A la una y cinco de la madrugada. Me jodé. Sí. Una y cinco. Decir que está clarita, clarita. Es una gente. Pero pará. Vamos, vamos. Ya vamos a ir al punto ese. ¿Vieron el video? No. Lo vamos a mostrar, ¿no? Sí, claro. Lo tenemos cargado, está todo bien. Pará. Pero una preguntita antes nada más. ¿Esto se habló? Claro. ¿O se vino hablando? No, sí. ¿En algún almuerzo familiar? Che, ojo con esto. ¿Se habló? Sí, un montón de veces, claro. Es que es lo que hay que hacer con los abuelos, la gente mayor. Hay que advertirlas porque hay mucho chanta a la vuelta que se está aprovechando, sobre todo de las personas mayores. Y hacen este tipo de maniobras diciéndote que te tienen secuestrado, que te lastimaron, o que hay que cambiar los billetes, sacarlos del banco. Bueno, que perdiste las valijas en el viaje y necesitas un dinero para recuperarlas. Están todo el tiempo. Ellos tienen mucho tiempo. Así que hay que advertirles a todos ellos. Y el video era un poco eso, buscar eso. Habíamos tenido un almuerzo el domingo con la abuela y cuando lo llevaba a la casa, él me lo contó, la verdad de la forma que ella me lo contaba, lo contaba con mucho humor, por suerte. Y bueno, dije que qué buena forma para seguirle advirtiendo a la gente mayor de que estas cosas están pasando. Vamos a verlo. Dale, dale. A la abuela le quisieron hacer el cuento del tío, pero no le salió. ¿Qué pasó, abuela? Contame. ¿Qué pasó? Que era la una y cinco de la madrugada, sonó el teléfono de la niña. ¿Vos estabas durmiendo? Estaba durmiendo, de luego, a esa hora. ¿Pensaste lo peor? Sí, pensé lo peor. Y bueno, me dice una voz masculina, abuela, me lastimaron todo. Y bueno, yo le dije, ¿te duele? Bueno, anda al médico, si te duele. Fue lo que le dije. ¿Te diste cuenta que...? Me di cuenta que era el cuento del tío. Claro. Y eso fue lo que pasó. O sea, ¿ya te habías advertido? Ya me había advertido mi nieto que tuviera cuidado. Y en ese momento me di cuenta que era el cuento del tío, nomás. Bueno. Vieron, hay mucha gente que está haciendo esto. Hay mucho chanta que está haciendo esta maniobra de engañar, sobre todo a las personas mayores. Así que si tienen un abuelo, una abuela, alguien grande en la familia, adviértanlos. Hay chantas que quieren hacer esto del cuento del tío y sacarlas plata a la gente, ¿sí? Como este tipo de maniobras y tantas otras. Así que a tener cuidado. ¿Habrá ido al médico el hombre? Y yo qué sé si fue al médico. Yo lo único que hice fue cortar el teléfono. No sé si fue al médico. ¿Cómo qué hizo? Conmigo no tuvo suerte. Estuviste bárbara. Ya lo saben. Tengan cuidado. Qué crá, me muero. ¿Te duele? Andar al médico. Me mató, te duele andar al médico. No, fantástico. A ver, yo creo que esta gente tiene hasta call center, ¿no? Sí, obvio. Cada uno. En un momento, yo no me acuerdo, hace muchos años me parece de esto, muchos no, pero unos años, se descubrió que desde la cárcel hacían esto. Incluso del exterior, habían hablado de cárceles en Ecuador, Bolivia, que tenían organizaciones que llamaban a la gente. La llamaba a un teléfono fijo, no fue el celular. Y recién estaba ahí por los pasillos del canal y a otro compañero, exactamente igual, el compañero lo habían llamado y le dijeron primero al hijo. Le dijeron, no sé, papá, anda, hay un tarado diciendo, papá, papá, me lastimaron y la verdad que yo no tengo ningún hijo. O sea, llaman a cualquiera, al que caiga y llaman de madrugada, si agarran a una persona mayor, claro. Yo conté hace un ratito algo que me pasó no hace mucho, de que alguien me llamó diciendo que me habían hackeado el WhatsApp. También, y se apoderen de tu teléfono. Seguro, él pretendía que yo, me guiaba. Con él manos libres y yo te voy a guiar para que vagas. Y le envías el código de tu WhatsApp, se apoderan de tu número, agarran todos tus contactos y le empiezan a pedir plata a la gente. Él me cortó porque se dio cuenta que yo me di cuenta. Cuando se dan cuenta, cortan por las dudas, no sé por qué por las dudas. A mí me llegó... ¿Hay alguna información más? Es eso, es gente que lo que hace es apoderarse de tu número WhatsApp. Entonces, hacen eso y te van guiando para que vos le envíes tu código, el número de código y eso hace que vos autentifiques lo que es el número de teléfono. Se apoderan de tu número, se quedan con toda la lista de contactos tuyos, vos ya no tenés acceso a tu WhatsApp y le empiezan a enviar a la gente, necesito plata porque me pasó tal cosa, tal otra. Claro, Luis Carvallo le manda... Aunque vos me mandas, no te voy a dar plata, no te daría plata, pero en el caso que seas una persona confiable, lo que hacen es eso, te piden plata y hay algunos que caen y al tiempo se encuentran contigo y te dicen vos, ¿está todo bien ahora? Cuando puedas me devolves la plata, ¿qué plata? ¿Qué plata? Sí, sí, sí. Es increíble. También vos tenés una voz muy particular, Roberto, digamos que fue fácil, supongo, para tu abuela darse cuenta que no eras vos. Sí, igual en la madrugada, una persona quejándose, me duele, me duele mucho, igual enseguida se dio cuenta que se trataba de una situación que no era real y por eso le encajó eso, pero hay personas que no tienen la suerte de mi abuela de estar bien lúcida y bueno, caen en estas maniobras, ¿no? Entonces realmente hay que advertirles y ya te digo, no es la única, pero sobre todo las personas mayores. Seguro, una vez es, capaz que está mal lo que voy a decir, pero una vez no entiende cómo pueden llegar, cómo siguen existiendo estas cosas con toda la información que hay, ¿no? Digo, cómo sigue cayendo gente, ¿sí? Digo, porque está bien, es como decís vos, es cómo te agarra, en qué momento, te agarra un poco distraído, marchás, pero... Sabés que Luis, imagínate que ella no se hubiera dado cuenta y en ese momento le hubiera dicho, Robertito, sos vos. Claro. Y ahí, donde le des un nombre, algo de información, ellos, que ya obviamente tienen experiencia en esto, es suficiente como para que te sigan una historia que te hace caer. Sí, claro. Que te llamen de madrugada, vos, entre dormido, casás el teléfono, si te llaman de madrugada, seguro es que no es algo bueno, no es una buena noticia. Que nadie llama de madrugada a nadie para decirle algo bueno y te dicen, de esa forma, me duele, me pegaron, uno no sabe cómo va a reaccionar, nosotros somos más jóvenes, lo mismo, tenemos hijos, todavía son chicos, pero cuando sean adolescentes, ese tipo de cosas, siempre estás con todas las alertas y bueno, y te puede pasar. Sí, Lala, perdón, no, porque vos te referiste a los más grandes que hay en casa, ojo con los chiquilines que están siempre con el teléfono, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es otro lugar vulnerable que hay que estar muy atento. No sé qué consejo se le da el chiquilín o a los padres que le dan el celu, pero también hay que tener cuidado, hay mucha vulnerabilidad ahí, ¿eh? No pasar informaciones de las papás. Eso que ustedes dicen, estamos informando de cada rato de robos de celulares en las paradas de Omnus, le roban el celular a un chiquilín y inmediatamente se comunican con papá, mamá en la agenda del celular y le dicen mamá, papá, y además te mandan del celular esa es una forma y eso pasa. O sea, las estrategias de los delincuentes son muchas, no solamente llamando al azar, apoderándose de teléfonos. Y el tema es la rapidez de los delincuentes, lo hacen de forma inmediata y cuando tu hijo, no sé, por un teléfono de un amigo o del liceo o lo que sea, trató de llamar para advertirles, me rogaron, ya estos delincuentes ya se comunicaron contigo y ya te estafaron. Claro. Yo quería saber cómo había sido esa charla, ese almuerzo en el que se estaban dando advertencias y cómo lo había recibido esa abuela tan macanuda que se ve, porque a veces puede pasar, uno puede sentir como cierto rechazo al consejo y decir, ¿qué me vas a decir a mí? Porque uno no entiende que hay mucha habilidad en los delincuentes, como venías describiendo. ¿Cómo fue esa charla? Claro, no, la abuela hace caso siempre, además es una persona informada, mira el noticiero no solamente porque estamos acá, también te mira a vos, Luis. Me imagino. Así que saludo a la abuela si está mirando. Ayer le llegaron millones de mensajes. Entonces, antes de publicar el video, le pregunté a la abuela si quería, ella le pareció que era un gesto noble advertirle a otros abuelos y abuelas de estas cosas que están pasando y a veces es la forma de que la gente esté atenta y bueno, la abuela lo recibió bien, además es una abuela muy compinche, hace teatro, se disfraza en carnaval, está con 88 años. Ya sabemos a quién salís. Sí, a mi abuela, a mi vieja, sí, sí, sí. Una diosa. Uno de artistas de la familia. Roberto, y pensando un poco en esto, en que vos podés transmitir determinadas cosas porque incluso estás en la diaria recibiendo como mucha información y dando al público esta información, ¿cómo convivís con eso? Porque llega un punto donde tenés que volver a casa y esas cosas te las llevás, tratás de medirlo. Bueno, sí, es lo que tenemos nosotros de estar bombardeados de información, hay por ahí informaciones que te afectan, todos los días estamos dando noticias y en estos días realmente la crónica policial y la violencia que hay nos asusta. estamos asistiendo a estas compras por internet, negociaciones que se hacen por redes sociales que en la última semana terminaron con dos personas fallecidas, un chico de 13 años que iba a comprar un celular con su papá y ahora ayer un policía que en sus horas libres también, bueno, vende algunos artículos a través de internet y en una entrega de unos campeones lo sorprendieron y terminó con su muerte. O sea, tienen todo tipo de estrategias y algunas terminan muy mal. Entonces, claro, por lo menos esas informaciones, nosotros cuando vamos a casa uno trata de hacer de papá y de hijo, de esposo y se ocupa de otras tareas, pero hay informaciones importantes que las tratamos de trasladar por lo menos a las personas que nos importan. No, ahora que decía Flor eso, debe ser muy difícil, digo, porque uno que no mira siempre el noticiero, por distintos motivos, porque tiene cosas que hacer o simplemente no puede. O porque hay otros canales de información que también se utilizan. Pero pongámosle, cuando mira el noticiero o cuando se informa de lo que está pasando, queda un poquito así como alerta y temeroso. Digo, hay que ponerse en la piel del que informa y que tiene que procesar toda esa información todos los días. Yo te admiro, digo, yo estaría muy asustado. No, a ver, con tanto tiempo en esto uno va siendo una coraza, ¿no? Y trata de que las cosas que suceden lo afecten lo menos posible. Igualmente, uno es padre y también pensando en lo que vendrá, también le asusta. Como hoy decían los compañeros, el celular nomás y todo lo que viene, a veces no precisa salir de casa para estar en peligro. Si no advertimos algunas cosas que están pasando a través de las redes y a través del celular o de la computadora, también allí juega un papel importante. Por eso es importante el diálogo con los hijos, con la familia, con las personas mayores. Y eso que tú decías de que nos afecta, y sí, hay noticias puntualmente que nos afecta. Desde que soy padre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con niños nos afecta muchísimo más. Eso es cierto. Muy bien, señor Roberto Hernández, que estamos, ¿cuándo hacemos alguna manifestación o algo? Por el tema del duplex. Por el duplex, ¿viste usted? Yo diría de hacer algún coso, no sé, acá en el pasillo. ¿Un cacerolazo? No, un cacerolazo. Marcelo Borneo. Me gusta. O nos podemos encadenar. Ay, no, chicos, me será mucho. Estás mirando muchos noticieros vos. Por favor, te pido. Gracias, Roberto. Un beso grande a la abuela. Bueno, mandale un beso a Lala. Lala, un beso grande. Lala, sé que estás mirando. Y a tus hijos maravillosos también. Y a tu señora, obviamente. Y ahora es el aplauso para Roberto Hernández. Gracias, querido. Lo teníamos acá, cerca. Qué cante, claro. Qué cante. Está muy bien. A ver, está muy bien. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo soy cantor de pasillo. Eso iba a decir. Sí, pero si todo... Yo soy cantor de pasillo. ¿Usted me quiere agarrar acá? En el pasillo te canta. Agarré. Perdón, el otro día cantamos juntos. Anda al pasillo. Empezó usted cuando nos encontramos en la máquina de café. Tenés razón. Un día, en esta semana, lo interceptamos ahí, lo tacleamos ahí y nos cantamos. Claro, pero si los que estamos acá tenemos que escucharlos siempre en los pasillos, en la cantina, en el vestuario. Por eso. ¿Por qué me va a venir a escuchar acá? La gente se lo merece, creo yo. Me está criticando. No, no. Es como que soy insoportable. Me está diciendo que soy insoportable. Sonó a queja. Yo sentí eso. No, sonó a queja porque digo que las personas que están del otro lado merecen escuchar. A quien tienen que escuchar es a Pilar que está allí. También. A Pilar. Otra cantora de pasillo. Yo soy un cantor de pasillo. Es más, yo no sé si me sé una canción entera. Eso pasa. Frasecitas voy cantando. Bueno, gracias por eso. Gracias a Roberto Hernández. Lo despedimos nosotros. Genio.